Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo y no se si os acordaréis de Mark Mark es un chico al que troleamos Crasher y yo, le rompimos su casa y dijo que nos iba a denunciar Pues resulta que Mark se ha creado un canal en Youtube Y lo primero que hice cuando me enteré que se había creado un canal de Youtube pues fue entrar y vi que me había robado todo el banner Si chicos me robó todo el banner y lo que puso fue Mark en vez de Marcy que lo estaréis viendo en pantalla También se hizo un avatar con el Paint y tiene a Vegetta y a Willyrex en canales recomendados Tiene un único vídeo en su canal subido que lo tendréis en la descripción porque no tiene desperdicio Es un vídeo en el que sale usando hacks, sale una marca de agua como que está usando una versión de prueba del Camtasia Y aparte está mintiendo a la comunidad de Youtube diciendo que es sponsor de empresas como G2A, Instant Gaming o GFuel ¿A qué me refiero con esto? Que está diciendo que tiene un código descuento en G2A en Instant Gaming cuando no es verdad porque tiene un suscriptor Y que si todo el mundo da like a su vídeo le mandarán un GFuel a casa Como digo tendréis este vídeo en la descripción Así que decidí llamarle con Cupo y picarle un poquito que por qué me había robado el banner Que por qué estaba mintiendo la comunidad y esta fue su reacción chicos dentro vídeo ¿Qué pasa Mark? ¿Qué pasa tonto? ¿Qué pasa tío? Oye Mark escucha que he estado viendo y me he enterado de que tienes un canal de Youtube Sí tío, tengo unos 70 visitas Oye pero es que por eso te llamaba porque bueno he visto tu canal y tenía un par de cosas que decirte porque me ha molestado Espera, espera, antes de nada ¿Te has suscrito? Eh, no tío Pues te tienes que suscribir Bueno ¿Pero por qué? Pues porque lo digo yo Ya pero a ver, yo es que me suscribo a canales que me gustan, ¿sabes? Que me van a gustar sus vídeos A ver atontado, estás diciendo que con la puta edición que tengo Que he hecho hasta que se moviera la pantalla para arriba y para abajo no te has suscrito Pero a ver si es que el vídeo está mal editado, por eso te llamaba, para darte consejos y todo Porque es que está muy mal el vídeo, muy muy mal ¿Vale? Pero lo primero de todo tío, o sea, te has creado un canal de Youtube Y en vez de ponerte un banner al principio sencillito, contratar un jefe X y que te haga un banner Vas tú y me robas el mío Y con dos cojones ¿Qué sientes? Tapas una parte de mi banner y pones una C de Mark ¿Vale? Mentira ¿Eh? Mentira Pero es que eso no es todo, sino que te ha tapado la cara y ha puesto una cara suya Que no, que ese soy yo, que yo soy jefe X Lo he editado con Pay Tú, lo que eres el tonto directamente, o sea, has puesto O sea, has cogido mi banner y me has puesto un círculo blanco y una cara dentro O sea, tapándome mi skin dibujada Tú, pero eres tonto, que me he pasado media hora a hacer ese banner ¿Qué dices tú? Sabes que ese diseño me lo hizo un jefe X de verdad Y costó dinero y está muy enfadado contigo, ¿no? Ese jefe X que dices tú me come los huevos Pero bueno, ya dejando el tema del banner, ¿vale? Que también es una cosa que en serio, o sea, muy mal La miniatura que has usado para tu primer vídeo, tío O sea, ¿qué haces con tu vida, tío? Poniendo, es que es clickbait nivel extremo, ¿sabes? Te lo explico Yo he monetizado el vídeo Y pues me he convertido en partner Y pues a ver si gano dinero Y también, tío, o sea, el primer vídeo El capítulo se llama Planeta Mark Te has copiado de Vegetta Que aparte, calla, calla Que aparte, los tienes en canales recomendados Pone Vegetta y Willyrex los mejores ¿Te has copiado de su serie? Sí, sí, esta serie es mía La he creado yo Que no, ¿eh? Yo no me he copiado de Vegetta Yo soy el puto, vamos Aparte, ¿vale? De todo esto He estado mirando el vídeo Y tú con qué editas Porque es que sale en toda la mitad del vídeo La marca de agua De versión de prueba del Camtasia Que no, no Mira, te lo voy a explicar, ¿vale? Antes de que me digas que he editado mal Porque me estás cabreando Porque lo haces, editas mal, tío Mira, no Eh, que no ¿No sabes quitar la marca de agua? ¡Que te calles! A ver, déjame explicar A mí, el Camtasia me paga para que yo deje la marca de agua A ver, la marca de agua sale en un programa que no tienes licencia, tío Es una versión de prueba y sale ahí en la pantalla Como estás usando una versión de prueba ¿Qué te van a estar pagando a ti si no te ve nadie? A ver, gilipollas, te estoy diciendo que me están pagando Es un cachondeo de mí el tonto este, tío ¿Tú quién coño te crees? A ver, cálmate, tío Que yo solamente te estoy dando consejos para que mejores tu canal Y deje de ser la mierda que es ahora Y se vuelva un canal bueno A ver, mi canal es bueno Por eso tiene 60 visitas A ver, tiene 60 visitas porque Porque me he quejado yo por Twitter de que me has copio al banner Entonces han venido mis suscriptores a darte dislikes ¿Por eso están los putos dislikes? No, no Tampoco lo que puedes hacer es decir que Sabes, como fingir en tus vídeos que tienes sponsorship O sea, G2A no es tu sponsor Ni tampoco G4 Que sí que es mi sponsor Que yo conozco a los creadores de G2A Vamos a ver, sabes que eso no está permitido Tú no puedes poner un código falso de G2A en tus vídeos Tú, que le contacté por llamada y le dije Hello, man Man, please Sponsor me In 60, 60 visits Y me... Te mandaron directamente a la carpeta de spam, ¿no? De ya no quiero saber nada más de este youtuber No, no, me dijo Me dijo Ok, man A ver si te enteras Si te ves bien el vídeo Antes de criticar Que cuando vi ese vídeo, tío De lo malo que era el vídeo Me quedé ciego, tío ¡El vídeo es bueno! Es bueno, pero para perder la vista ¡Que no! Encima vas tú con dos cojones Y dices que todas las personas que den like a tu vídeo Recibirán un G4A en su casa Que por la IP ya se le rastrea la dirección y todo O sea, pero tú ¿Qué estás diciendo, tío, en tu vídeo? A ver, tú ¡Que yo conozco a los de Jfuel! ¿Y por qué yo le he dado like y no me ha funcionado? Yo también le he dado like y estoy esperando el Jfuel Tienes que esperar 20 días 20 días para que me llegue Mira, ahora mismo voy a bajar ¿Sabes? Voy a salir de mi casa Voy a ir a la garita, ¿vale? De la policía Ahí Y voy a decir Oye, que aquí hay un youtuber Que nos está timando a toda la comunidad ¡Que no! ¡Eh! ¡Que no! ¡Tú eres tonto! Aquí el único que va a la policía Y denuncia soy yo ¡Gilipollas! Y bueno, y ya para acabar, ¿vale? Ya lo último que te quería decir respecto a tu canal Es que encima en el vídeo sales usando hacks ¡No! Es lo peor, ¿sabes? Sí, sí, sale en la esquina el hack que estás usando Que no me acuerdo cómo se llama ¡Qué es lo que uso a Magi! Que es para ser pro Vale, pues eso es motivo de ban Así que, bueno, pues Lo siento mucho, Mar Pero vas a ser baneado por uso de hacks ¡Ay! ¡Tú! ¿Qué hacéis en ese vídeo? No, no, ahora en serio ¡Yo! ¡Tío! ¡Os hablo! ¡Otra vez! Estuve dos semanas baneado Y ahora me vuelves a banear ¡Tú eres gilipollas o te lo haces? Pero vamos a ver Aquí el único tonto eres tú Que te grabas usando hacks Pero es que le iba a tapar con la rayas Pero luego no cargó Y pues me daba pereza Re... Re... Editarlo Ya, pero mi... La cara de mi banner Sí que la tapaste ¿Eh? Con el paint Sí, esa sí ¿Y entonces dónde coño grabo la serie En Planeta Mar? Pues escúchame, Mar Vas a estar... Vas a tener que buscar otro servidor Para grabar Porque ya en este La serie no la vas a poder grabar Tío, que mi serie tiene popularidad Que tiene... Eh... Dos likes Tiene 60 visitas Y... 70 visitas Pero si eso no se ha apoyado Eso que lo ha visto Pero escúchame El cupo, el cupo Creo que... A ver Efectivamente El cupo está en tu castillo Mira No, no Te lo juro Parad, por favor Tío He estado 5 putas horas Estando ahí Tío Estando ahí Que yo no tengo que... La neta Mar I know I'm not alone I know I'm not alone